¿Me puedo sentar? No, lo digo porque si le molesta verme, yo voy ahora mismo y me escondo detrás de esas dunas. ¿Qué? ¿Está enfadado todavía? No. Sí, claro que lo está. No hay más que verle la cara. Pero tiene que reconocer que usted anoche también se tiró un buen planchazo. ¿O no se ha convencido todavía de que soy solamente la telefonista del hotel y no una niña tonta que se dedica a gastar bromas pesadas a todo el mundo? Eso no tiene nada que ver. Sí que tiene que ver. Si no porque estuvo haciéndole esa interview al conserje. ¿Yo al conserje? Sí, me lo ha dicho él mismo. Que por cierto le daría unos informes fatales porque no me traga. Le diría que soy un desastre, que no servía para nada, que lo tomaba todo a broma. Pero no le haga caso, ¿eh? Yo soy una chica muy seria. Ya. ¿Qué quiere decir ya? A que salgo corriendo, le quito la bicicleta a Ezequiel y los dejo aquí a los dos tirados. ¡Qué maravilla! Pero si sabe reírse también. Una sonrisa muy pequeñita, pero algo es algo. Bueno, entonces ya hemos hecho las paces, ¿no? Por favor, deseprisa. Bájela, bájela. Naturalmente, bonita. Prefiero entrar sola porque si no me voy a meter en un lío. Termine de una vez. Dos tornillos, nada más. Uy, qué tarde. Me van a echar una bronca y todo por culpa suya. ¿Está lista? ¿Quieres que les explique él? No diga tontería, sería todo mucho peor. Es que no lo comprende. Ya está lista, ya está lista. Entonces, ¿hasta mañana? Por lo visto se ha empeñado en complicarme la vida. La dirección del hotel prohíbe a todos los empleados alternar con los clientes. ¿Lo entiende o no? Espera. Hasta mañana, Luisa. Oh, hasta mañana. Hola. Hola. ¿Subes? No puedo, me estoy entrenando. ¿Entrenándote? Sí, eso es. Venga, sube. Que no, tengo que participar en la Vuelta a Francia. No puedo, me estoy entrenando. No puedo, me estoy entrenando. No puedo, me estoy entrenando. O sea, estoy entrenando. No puedo, me estoy entrenando. Luisa, escucha esto. Cuando te sientas muy sola Y cuando quieras llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya Cuando las noches se alargan Cuando no hayan despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Vete a la orilla de mi No te preocupes, chiquilla, que a todos nos pasó igual. Y si es por eso que lloras, porque de ti se olvidó. Fuera las penas, mi niña, que encontrarás otro amor. Ya no te sientes tan sola, dime, chiquilla, que no. Ven, vamos, canta conmigo, que esta será tu canción. Ven, vamos, canta conmigo. Ven, vete a la orilla, chiquilla, vete a la orilla del mar. ¿A mí? Oye, pues es una faena. ¿Qué? Que no me gusta ser esa pobre chica que se queda sola y sufre tanto y no puede dormir por las noches. Contigo no hay manera de hablar en serio. Tú lo que quieres es que cuando te vayas venga yo aquí a llorar a la orilla del mar y si hay muchas olas además me ahogue. Tú sabes nadar muy bien. ¿Y si me hubiera enamorado de ti? ¿De mí? ¿Tú crees que alguien se puede enamorar de mí? Bueno, ya empezamos otra vez. Yo creo que a ti en el fondo lo que te gusta es hacerte la víctima. ¿La víctima? Sí, sí, que luego te digan que resultas un tipo muy interesante. Pero conmigo pierdes el tiempo. No me gustan nada los hombres serios. Hoy estoy muy contento. ¿Por qué? No tiene importancia. Por primera vez he ido hasta la puerta en mi habitación sin bastones. ¿De veras? Claro que luego vi el pasillo largo, largo. Parecía una carretera. Te hago una apuesta. Antes de Navidad serás capaz de llegar hasta el final del pasillo. ¿Navidad? ¿De qué año? Desde luego eso es lo que más me gusta de ti. Tu optimismo. Anda, vámonos. Luisa, dame los bastones. Pero si ya no los necesitas. Claro que sí, mujer. ¿No acabas de decir que no te hacen falta? Por favor, Luisa, dámelos. Bueno, pues ven a buscarlos. Levántate. Si es que... Vamos, arriba. Eso es. ¿Lo ves? Si puedes andar tú solo. Julio. Claro. Se puede andar tú solo. Entonces, elitt보io tiene problemas más pequeños. También tenemos que seguirей... ... debris.